Ok, ya estamos de regreso con todos ustedes Y eso es Haba y sus neglados Con cartitas Y palabras Se enamora Una mujer Que cuando Se ven perdidas No se llaman A borrecer Mi novia Me dio una carta Tratándome De olvidar Que pensaba Esa criatura Que yo le habría de rogar Que pensaba Esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas Mejor citas He tenido Y les he pagado mal Mejor citas He tenido Y les he pagado mal Con timas Hay Sachi Aparra Que hoy empiezo A enamorar Y para la raza Y échale primo Música Ahí les va La despedida La despedida Ahí se las vengo a dejar Música Música La que no me quiera ver Tampoco la he de mirar Ok, ok, ok Seguimos avanzando Con más música Y esto se llama Que chulos ojos Para toda la raza bailadora Y donde está El pinche grito Mexicano Música Y dice A uno Y apriétala primo Apriétala Música Que chulos ojos Música Los que tiene Esa linda joven Que estoy mirando Música Música Que mirarita Música Yo le voy a hablar De amores Que chulada De mujer Música Que es tan bonita Música 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 Su hermosura Me ha deslumbrado Con su cengando Música Música Que es tan bonita Música Yo le voy a hablar De amores Que chulada De mujer Música Música Que cuerpo Que cara Que ojitos Solitos Ojitos Que provocan El fuego Del amor Que cuerpo Que cara Que ojitos Chilitos Ojitos Que provocan El fuego Del amor Música A ver un grito Música Eso Música Música Que chulo Los ojos Son luceros Que alumbran Mi alma Cuando me mira Música Cuando me mira Música Parece Que estoy Soñando Y no quiero Amanecer Música Que cuerpo Que cara Que ojitos 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 Que provocan El fuego Del amor Que cuerpo Que cara Que ojitos Chilitos Ojitos Que provocan El fuego Del amor Música 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 Son las dos de la mañana Música Y yo en tus puertas Tocando Música Chaparrita Porque no amas a este Que te está adorando Música Son las dos de la mañana Música Música Tú durmiendo Y yo tomando Música Música Si aparritar es la causa De lo que Me está pasando Música Si este mal de amor Me mata Será porque fuiste Grata Con mi amante Corazón Música Pero voy a darte La taza Que te jazes Chanda Y me des Tu corazón Música Música Son las dos de la mañana Música 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 Tú durmiendo Y yo Pisteando Música Música Si aparrita Eres la causa De lo que Me está pasando Música Si este mal de amor Me mata Será porque fuiste Grata Con mi amante Corazón Pero voy a darte La taza Hasta que te jazes Chanda Y me des Tu corazón Música Música Eso por ahí quedó Por ahí quedó Comparito Seguimos Música